Welcome everybody Bueno Bienvenidos A todos Welcome everybody, bienvenidos a todos Si, ese Que esperaban Que iba a Ordenar mi cuarto como A esta hora Me rendí, osea Si estudié casi toda la tarde Y ya recién estudié un poquito Osea contando las horas que Estudié mucho Estudié mucho la verdad Y como mi examen es como a las 9 y media Este, voy a tener que Tipo A las 7 Y 40 me levanto Y me cepillo los dientes O todo eso Y empiezo a estudiar Otra vez, pero voy a tener que estudiar Mucho, mucho, mucho y no voy a poder nacer Nada más que estudiar en ese tiempo Así que no podré hacer el video Después de mi examen Ahí si ya podré hacer Ya voy a enviar dos videos Estrenos de los videos A ver Después de mi examen Voy a hacer El grabando A mis gatos Luego voy a hacer el house tour Y luego voy a hablar Y luego voy a hablar Y luego voy a hablar de las religions Luego de que voy a hablar También voy a hacer un gameplay De creo que No sé La verdad es No sé No sé No sé qué poner A ver De los dibujos que creé Con mis acuarelas Y los dibujos Que hice Y caminé el graffiti Que va a estar en ese video Ya hubo muchos videos Y Segunda parte De Que Luli pruebe cosas Y que las vuelva Si Luli va a sufrir un poquito Mentira ¿Qué sufrirá? No va a sufrir Es solo probar unas cositas Y tocar un huevito Y también va a tocar sal Pimienta Cosas así Y va a tener que adivinar Qué es Bueno También creo que va a ser Tener que añadir Cositas Que no tienen sentido A ver Vamos a agregarle También ¿Qué vamos a hacer? Agregarle ¡Ah! Ay no se río Mi mamá Para poder Repisar Ay mi estómago se movió Y encima después De ver ¿De qué más podremos hablar Mañana? Vamos a hacer Un gameplay De Vamos a hacer Un gameplay No se Pero voy a hacer Un gameplay Pero en el celular Porque nadie me ha enviado Su comentario De cómo grabar En una miserable Computadora Es en serio Bueno Por el tiempo Alguien comentará No supongo Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Y sigo esperando No Nada Cuando envío la descripción De que Un lugar Donde puedes crear Tus fantasías Estoy hablando De mí Voy a contar Algo Storytime No hay cosa De edición Porque no tengo ganas De editar Este video Bueno Storytime No se si soy normal La verdad Porque Desde que Tengo memoria Siempre he tenido Amigos Imaginarios Y aún Los sigo viendo Y tengo Ya hablo Sola Y siento Que estoy hablando Con alguien Pero no sé Con quién Estoy hablando O sea Si sé Con quién Estoy hablando Porque tengo Mis amigos Y sé Que son imaginarios Sé que no existen Sé que son Unas fantasías Hasta yo misma Sueño Las fantasías Que yo misma Creo Yo misma Creo Por Por A mediados De mis amigos Imaginarios Pero Bueno Así soy No sé Cómo pasó Por qué Tengo esa Imaginación Pero Debe de ser Algo extraño Ok Bueno Otra vez Me va a tirar El copyright Capaz Ay No Siempre 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 Cuando copyright Voy a esperar Un momentito Espérense Otra vez Después del corte Comercial Vamos a volver Vamos a ir a ver A mi hermana Que ella está jugando Roblox Para que les recomiende Ese juego Luli Di Welcome Welcome Ay pues Mi cara horrible Genial Hiciste eso Ah Te olvidas algo Tienes que Recomendar Este juego Di cómo se juega Digo Di cómo se juega No me acuerdo Cómo se llama Ni siquiera Pero di ¿Qué se trata Entonces? Quiero Quiero Voy Welcome Porque no tengo Nada más Que hacer En la noche Solamente Dormir Y dormir Por tantas horas Y luego De levantar Una hora Donde no sé Si me voy a poder Levantar Silicona Silicona Una silicona Que es capaz Manabuela Silicona ¿Qué querés Que le diga? Cuadernos De Sailor Moon Check Cuadernos De Darling De Flanks Check Eh Cuadernos De Totoro Check Cuadernos De Sailor Moon Check Everybody 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 Miren ahí está Uno de mis dibujos Que creo Este yo lo hice No piensen Que lo hice Mi hermana Porque yo lo hice Le robé Bueno no le robé Ay Luli Ya bueno No vas a saber Lo que hice Agarré su lapicero Geli Bueno lo utilice En la pared Perdóname Pero ya estoy Teniendo mucha Inspiración Aquí lo notas Inspiración Hasta tengo Los grafitis Ahí en mi cama El origami De Totoro Wey Y tu Tortuga Que Me enche con La tortuga Genial Esmaltes Bien Recomendados Ah Le quiero enseñar Algo Esta es mi muñeca Genial Le corté la pierna De la pobre muñeca Bueno ya Esta es mi muñequita Favorita Se le salió la pierna Aquí está Aquí está la pierna Bueno Luego lo voy a tener Que pegar A la pobre Perdón Tenía Carta del día de la madre Para mi colegio Check Y regalito Del día de la madre Bueno no check Porque solamente Tengo una caja Y papelitos Adentro De ese Cosa Ya me acuerdo De mañana También voy a hacer Un video De ¿Cómo se llama esto? Video De Mostrando mi ropa No ropa interior ¿Ok? No sé mal pensados Mi ropa Mi ropa Con lo que me he visto No ropa interior Porque capaz No sé Pase algo malo Y bueno Luego me lo censuren Aunque no creo Que me lo censuren No sé No sé Solamente voy a mostrar Mi ropa Pero no voy a mostrar Mi ropa interior Que está Aquí Ahí se lo pone Esta cosita Este saco Parece que maté a alguien Y lo metí ahí Genial Diciendo cosas Este es un canal Para niños ¿Qué estoy diciendo? Me calmaré Ok Fatima Ya te calmiaste Mi origami De Lotus Flower Hay que enseñarte También otra cosita Lotus Flower Oiga No sé Qué está pasando Se Se tornó Todo color azul Y esta no es edición Especial Se creó Una sola edición ¿Eh? Lotus Flower Parece que Oye Parece que Este Se fue Oye Se ha metido Un fantasma En mi celular ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lotus Flower Hay un Este es la de mi hermana Que es un trabajo Que ella hizo Creo Él salió perfecto May perfect A Riquel Empezó a oler Si oler algo No le voy a hablar No le voy a hablar No le voy a hablar Bueno Aquí lo cortamos Por unos minutitos Ahí se me oscureció Cortamos Corte comercial Que Espérense No se apresuren Otra vez nos volvemos A ver Bueno Hay unas cositas Que tengo que decir Sigan A mi hermana En su No, no Canal ¿Qué canal? Estoy diciendo A su cuenta de Instagram Lulideco No se que Ah Lulideco Si Lulideco Donde ella Sube fotos De collares Y cosas así Dijes Y tu mismo Las puedes comprar Así que Hasta hay ofertas Ella te las puede dar Si vos querés Y vos podés comprar Las cosas que quieras Con tal de que tengas dinero Y puedas pagarlo Yo me he cabido raro Y con tal de que puedas Comprarlo Con tu plata